y esta es la cara de satisfacción después de haber hecho tu trabajo sobre el campo de juego cristiano ronaldo sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol a sus 38 años sigue vigente y además le ha dado la victoria a su equipo en la liga saudí ante un equipo rival el ala lee saudí que tenía varias estrellas en el campo como que si hay mares o el mismo firmino pero si tienes a cristiano en tu equipo no importa quién se ponga al frente el uso sigue en racha con el alnacer y sus números son brutales lleva nueve goles marcados en su cuenta personal ha dado cuatro asistencias y todo esto en seis partidos disputados el portugués a sus 38 años de edad demuestra que no le pesa nada y llegue quien llegue a la liga árabe sigue siendo líder de goleo y líder de asistencias en la liga árabe ronaldo está un fire él lo sabe y su afición también los hinchas del alnacer se rinden a cr7 y corean su nombre en la grada cristiano vive un gran momento con el alnacer y eso hay que celebrarlo un nuevo pasito de baile ronaldo festeja el momento de gloria que vive en arabia además de los goles y el baile cristiano no se olvida de la afición al término del partido los jugadores del alnacer agradecieron a los aficionados y se vivió un gran momento pero cristiano no sólo habla con sus goles en el post partido ante los micrófonos dijo claro que su amor por el fútbol sigue intacto y que seguirá hasta cuando su cuerpo le diga basta